Mislata se ha convertido en la primera localidad de la Comunidad Valenciana en dotar sus calles de papeleras inteligentes. En concreto se han instalado 20 de estas papeleras sostenibles para residuos de restos y envases en diferentes puntos de la ciudad. Mislata apuesta por la sostenibilidad, apuesta por el medio ambiente, creo que es importante proteger nuestro planeta y por tanto en Mislata queremos dar un paso más y tenemos como prueba piloto 20 papeleras inteligentes con luz solar que nos va a permitir estar a la vanguardia de las ciudades inteligentes, de las smart cities. Dos de estos nuevos elementos urbanos se han ubicado en la Plaza Príncipe de Asturias hasta donde ha acudido a conocer el funcionamiento el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa acompañado por la responsable de medio ambiente, Mercedes Caballero y el director general de NEMASA, Fernando Díaz. Además somos la primera ciudad de la Comunidad Valenciana en contar con estos dispositivos, con esta red inteligente de papeleras y estamos al nivel de ciudades tan importantes europeas como París, Londres, por tanto para nosotros es un orgullo poder ser la primera ciudad de la Comunidad Valenciana, una de las primeras de España y al nivel de ciudades europeas tan importantes como París o Londres. Por tanto vamos a seguir en ese trabajo de cooperar, de trabajar por el medio ambiente, de trabajar por la sostenibilidad y de hacer de Mislata una ciudad mejor cada día, que es el objetivo también cuidando nuestro planeta. Las papeleras inteligentes son un nuevo elemento autosuficiente que se alimenta de energía solar. Disponen de un sistema de GPS integrado y sensores volumétricos de llenado. Esto facilita la labor al equipo de limpieza encargado de su recogida, que recibirá notificaciones diarias y dispondrá de una aplicación móvil para ver en tiempo real el estado de las papeleras. Una de las grandes ventajas es que estamos ante un sistema que la capacidad final son de 600 litros, pues obviamente estamos reduciendo los tiempos de recogida, el tiempo de baseado de las papeleras, y al final la reducción de los residuos en las calles. Entonces de esta manera estamos alineados a la estructura de la ODS que marca la Unión Europea. Las papeleras se han instalado en los puntos más concurridos del municipio, priorizando las cercanías de áreas de juegos infantiles, colegios y vías públicas. Además una plataforma inteligente monitorea de forma constante su uso y nivel de llenado, por lo que permite recoger datos con los que optimizar el sistema y reducir las frecuencias de vaciado. Esta nueva iniciativa supone un paso más en la estrategia de desarrollo sostenible de Mislata como ciudad inteligente, siguiendo criterios que buscan preservar el medio ambiente que ya han sido utilizados en otras ciudades del mundo como Dublín, Berlín, Nueva York, Dubái, Londres, París y Madrid.